Se llamaron, dijeron que si tenían la plata de los de 100 pesos viejos que se lo entregaran acá en el momento que iban a mandar una persona y que si había dólares, que también se lo entregara porque lo iban a contabilizar y después lo iban a devolver. Esto sucedió esta mañana y en su caso, señor, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros llegamos de eso de las 10 de la mañana a casa y justo suena el teléfono en la cual habla una mujer no estaba identificado el número de teléfono, sino que decía número desconocido y le dice a mi señora, abuelita, mi abuelita preferida y bueno, mi señora cuando escuchó la voz no era la misma entonces la insultó y le dijo ladrona y cortó y enseguida nos pusimos en comunicación con el grupo de vecinos que tenemos nosotros acá en alerta. Bien, hay uno de los tantos testimonios de las mujeres con las que hemos hablado en donde cuenta ella que le pareció rara la voz y la llamó por el nombre y le dijo sos vos y le dijo sí abuela pero estoy con dolor de garganta. Hay un número que quedó registrado entre tantos llamados que hizo esta persona en uno de los teléfonos quedó registrado, quedó obviamente hecha la denuncia y la policía tiene ese número de teléfono. Nosotros hablábamos con esa vecina, nos decía yo hice la denuncia, di el número de teléfono pero la policía no llamó, me dijeron que quedaba sentada la denuncia y nada más. Nosotros tenemos ese número de teléfono, obviamente no lo vamos a dar pero hace algunos minutos llamábamos, nos atendían y esto pasaba. ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo te va? Buen día. Te hago una consulta, ¿este teléfono es tuyo? No, ¿quién habla? Te estoy llamando porque desde este teléfono llamaron hoy a la mañana para hacer llamadas que no correspondían a distintos vecinos de un barrio pidiendo dinero. No, no tengo idea. No tenés idea. ¿Y vos sos la dueña del teléfono? ¿Cómo? ¿Vos sos la dueña del teléfono? Sí. ¿Y quién más lo puede haber usado? No, soy la única persona que lo usa. ¿Vos sos la única persona que lo usa porque este número quedó registrado en una denuncia policial? Ah, no tengo idea, capaz me pinchó en la línea. Ah, ¿sí? Me usan en la línea, ahora voy a averiguar al personal, lo voy a llamar y voy a averiguar. Ajá, ¿y vos cómo te llamás? ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Elba. Elba, ¿y dónde vivís? ¿Vos vivís cerca de zona oeste? ¿Cómo? ¿Vivís cerca de zona oeste? Sí. Ajá. ¿Vos vivís cerca del pasaje Pesán? Sí. ¿Sí? Mirá, porque desde este teléfono llamaron para pedir dinero. Ah, no tengo idea, ahora voy a llamar al personal y voy a averiguar. Bueno, te digo porque llamaron y quedó este número registrado en una denuncia policial. No, no tengo idea, ahora voy a llamar, ¿es tu número? ¿Tu número es 156... ¿6? Sí. Ajá. ¿Y tu apellido es? ¿Cómo? Elba. Sí. Bueno, te aviso por las dudas porque se hizo una denuncia y está tu número. Ah, bueno, yo ahora voy a llamar a personal y vuelvo a cambiar el número. Bueno, porque te aviso... ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Nosotros estamos acá con unos vecinos. Sí, pero ¿con quién estoy hablando yo ahora? Mi nombre es Daniel. Ah, Daniel. Ajá. No, no tengo idea de Daniel porque hace dos días también me llamaron por la misma situación. ¿Te llamaron por la misma situación? ¿Y vos no hiciste nada? Sí, ¿con qué voy a hacer? Sí, voy a llamar a personal para que me cambien el número. Me dijeron que tengo que ir a la empresa. Ahora ya mismo me voy a ir a la empresa. Vos la están entrando. Te digo porque el número este aparece en una denuncia policial porque es el número que quedó registrado en los teléfonos de los vecinos. Ah, bueno, bueno. Disculpá. No, no, yo llamaba para avisarte nada más porque los vecinos están muy preocupados, hay gente grande y les pidieron dinero, les pidieron billetes de 100 pesos, les pidieron dólares. Ah, mirá.